En que pueda apartarme de ti, y a todo parece distinto. Cuando no estás junto a mí, no hay bella melodía. En que nos oigas tú, y yo quiero escucharla, si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma. Y a nada me confundirá, si no estás tú también. Más allá de los mares, del sol y las estrellas. Contigo en la distancia, abre a la mía, beso. Y es que te has convertido en parte de mi alma. Más allá de los mares, del sol y las estrellas. Contigo en la distancia, amada mía. Es que te has convertido en parte de mi alma.